Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México. Tras el partido amistoso de la selección mexicana ante la selección argentina sub-23, hubo muchas reacciones, ya que aficionados argentinos no esperaban que el tri los golearía por un marcador de 3-0 a los albicelestes. Pese a ello, aficionados dieron su descargo, ya que se consideraba que los albicelestes derrotarían a los aztecas. Recordemos que en el primer encuentro amistoso, los seleccionados argentinos derrotaron a el tri por un marcador de 4-2 y en este segundo encuentro se decía que no era la excepción y que los albicelestes dirigidos por Javier Mascherano son más fuertes que en el demostrando con este segundo partido que el tri está evolucionando futbolísticamente y resultado de ello es el triunfo ante los argentinos por un apuntado marcador de 3-0. Escuchemos el descargo de este aficionado argentino, a lo que fue este encuentro amistoso entre los seleccionados. Argentina acaba de ser goleada por México. La selección sub-23 mexicana se acaba de sumar una estrella, pero lo de Mascherano, inentendible. Echeverry, Nico Paz, jugadores que tendrían que destacar, fueron un desastre. Mejoraron con Medina, pero solo no puede jugar. La defensa argentina es pésima y con que te meta 3 la selección mexicana se explica. Es verdad que es un amistoso preparatorio para los Juegos Olímpicos de París, que no jugaron los titulares, que faltan los 3 jugadores mayores y que además faltan 121 días. Hay un margen para mejorar, pero perder contra México y justo contra México es inaceptable. Como escuchamos, este aficionado se encuentra decepcionado de la selección argentina, ya que a su parecer es una vergüenza total perder ante el tri, considerando como si el tri no sería rival, pues con este encuentro el tri demostró superioridad y organización en el campo de juego, derrotándolos por 3-0. ¿Ustedes qué opinan, chicos? El tri claramente es rival suficiente para los albicelestes con una buena alineación y concentración en el juego. ¿Pudieron derrotarlos? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México.